A través de sus ojos hemos llorado, con su carisma hemos reído, con su pasión hemos odiado. Odio del bueno y que te entre en la cabezota. Odio y rencor por la vida de la fregada que me tocó. Y también amado. Me dijeron que estabas vivo y vine a comprobarlo. No te alegra. ¿Debo alegrarme cuando ni siquiera fuiste a verme? A través de su trabajo hemos conocido grandes historias del cine mexicano. Patricia Reyes Espíndola. A mí me preguntaban a los 10 años qué vas a hacer y yo siempre decía, soy actriz. Nació en la Ciudad de México y persiguió su vocación actoral al prepararse en diversos talleres en México, Reino Unido y Europa. En 1972, debutó en el cine bajo la dirección de Jaime Humberto Hermosillo en El Señor de Osanto. Cinta que perfilaría una de las trayectorias más distintivas del cine mexicano. Me gustaría decirte que no volverás a verme, pero sabes bien que estaré donde me necesites. Aunque tú no necesitas a nadie, ¿verdad? Verla habitar de una manera excepcional a sus personajes en más de 70 películas es una experiencia inigualable. La ilusión me hizo abrir la ventana. ¿Cuándo descansarás, Juan Preciado? Lo hago por él. Lo hago por mis hijos. Usted sabe por qué lo hago. Pues ni se preocupe, don Francisco. Ya Dios dirá. ¿Le sirvo otro poquito? ¿A dónde quieren que me vaya, eh? Todo se les hace bien fácil. Nomás se largan. Cuando te vi sobre el caballo pensé. El milagro de San Bruno. Dos animales en uno. No es cierto, pero ella es muy guapa. Su destacada trayectoria artística la ha hecho acreedora de múltiples reconocimientos. En 2007 recibió la medalla Filmoteca de la UNAM. Obtuvo el premio Ariel a Mejor Coactuación Femenina por Actas de Marusia. Mejor Actriz por Los Motivos de Luz y La Reina de la Noche. Y Mejor Actriz de Cuadro por El Otro Crimen. Para El Fic Monterrey es además un rostro familiar, ya que la hemos disfrutado como actriz y productora de La Teta de Botero de Humberto Busto y en la ópera prima de Marcelo González, Estar o No Estar. Así como en diversas cintas de Arturo Ripstein como parte de su homenaje en 2015. En esta edición podremos verla en el elenco de A Quien Cierra los Ojos, largometraje de Ana Díez que forma parte de la selección oficial en competencia. A la par de su incursión al cine, desarrolló una importante carrera en teatro y televisión. Se integró al grupo de actores dentro del teatro frufru y destacó en telenovelas como El Maleficio, El Extraño Retorno de Diana Salazar, Teresa, El Vuelo del Águila, Azul y La Antorcha Encendida, con las que se consolidó como una de las actrices más emblemáticas de la época dorada de la televisión. Se ha adaptado a los nuevos formatos, pues cuenta con participaciones en series icónicas como La Hora Marcada, la innovadora Mujeres Asesinas y las que han marcado el siglo XXI al interpretar a Griselda Salazar en Fear the Walking Dead y a Carmen Martínez, personaje con el que une fuerzas la protagonista interpretada por Kate del Castillo en la segunda temporada de La Reina del Sur. Es miembro de la Compañía Nacional de Teatro y la Compañía Veracruzana. Su pasión por la actuación, sumada al gusto por la enseñanza, la llevaron a dar clases desde muy joven y hoy, junto a su hermana, dirige MM Estudio, escuela de actuación y productora teatral que tiene un gran impacto a nivel nacional. Su pasión, paciencia y disciplina la han llevado a cosechar una exitosa carrera como actriz al permitirnos conocer a mujeres entrañables que consolidan su trayectoria de más de 50 años. Por eso hoy, el Festival Internacional de Cine de Monterrey reconoce como icono del cine mexicano a Patricia Reyes Espíndola.